Muy buenas gente que tal como están tenemos otro vídeo más para Grand Cross y el día de hoy han soltado un nuevo código así que vamos a colocarlo de una vez son solamente tres colgantes desde ya voy avisando así que no es gran premio pero la verdad que sirve bastante bien ahora que hay muchos personajes por subir vale primero vamos a ver cuál es el código al toque muchachos el código es The One Ultimate de una vez canjeen ese código porque solamente a los 150 mil primeros lo podrán canjear hay muchas maneras ya saben creo que la gente ya conoce cómo se canjean los códigos al final es donde el escanor no es donde melioras bien ya saben que si en caso estás en celular tienes que irte a la parte del menú luego misceláneos cupones y eliges el escanor y colocas ahí global y colocas este código por acá si en caso tú no estás en celular ahora mismo lo que vas a hacer es ingresar a la página que está en la descripción vamos a colocar nuestro código de id de netmarble esta va a ser la página así que colocan su código acá arriba eligen el servidor y acá colocamos el código The One Ultimate bien una vez hecho eso confirmamos ahí está y perfecto todavía está vigente no hay stock todavía bueno si hay stock pero todavía no se llega a gastar todo así que bueno vayan para allá y ganjeen ese maldito bueno esos malditos colgantes que al final de cuentas viene siempre bien pero antes que te vayas mi compañero me acaba de avisar que todavía hay dos códigos más pero creo que esos dos códigos ya lo hemos visto antes por si acaso lo voy a colocar este es el primero 7ds new gift aunque yo creo que esto ya está vamos a darle a ver pues no me sale que esto ya está colocado o al menos ya lo he utilizado vamos a colocar el siguiente código que sería ese 7ds gift for you y vamos a ver si también ya lo había registrado pero bueno para alguien de repente que no ha registrado todos los códigos seguramente por ahí a quien sabe le puede ayudar o acertar al menos yo me despido de este video nos vemos hasta la próxima y